De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven a diablo, voy metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perri o trucha que no habla de orquí Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredorla, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Suscríbete al canal!